He venido a presentar los dos días primeros de la feria, nuestra nueva capacidad de fabricación predictiva y la capacidad de producir con robustez piezas con nuestra tecnología de impresión 3D, HP Multi-G Fusion, presentando básicamente los conceptos de repetitividad, consistencia dimensional y también tolerancia dimensional a la hora de producir piezas en impresión 3D, comparando tanto procesos de fabricación tradicional como otros procesos de fabricación aditiva, enseñando básicamente cuáles son nuestras ventajas comparado precisamente con este tipo de tecnologías tanto tradicionales como de fabricación aditiva. A día de hoy conocemos que hay una serie de tendencias globales que está digamos catapultando la industria 4.0 desde la robótica, la inteligencia artificial, la impresión 3D, que básicamente están analizando los efectos o las necesidades de personalización, de fabricación deslocalizada y conocemos que a día de hoy toda la fase de capturar todas estas necesidades de los usuarios finales y poder trasladarlos a productos, está siendo realmente un reto que estamos nosotros desde nuestra parte intentando ejecutar mediante básicamente la fabricación aditiva y la digitalización, capturando la información de aquellos productores o fabricantes de piezas para conseguir productos que sean iguales a lo que suelen hacer a día de hoy con tecnologías tradicionales y al mismo tiempo poder digamos digitalizar y transformar esos datos que capturamos de ellos en nuevos productos y nuevas vías de servicio que le puedan suponer una ventaja. Hemos venido precisamente a esta feria Advanced Factories con la intención de poder mostrar nuestros productos los últimos años ya hemos venido también a la feria en la primera, segunda y tercera edición y la verdad que nos encanta como han planteado la convergencia de todos los posibles ejes de la industria 4.0 desde la robótica, la inteligencia artificial, la impresión 3D y vemos que hay una gran tracción en el mercado y vemos que hay cada vez más gente viniendo a preguntarnos cómo resolver sus problemas.